Buenos días, ¿qué tal? Una vez más aquí en Estrasburgo, en el pleno del Parlamento Europeo. Un pleno muy intenso en el que se han tratado temas realmente fundamentales. Se han propuesto medidas para intentar evitar el blanqueo de dinero. Se han propuesto medidas también para controlar que no se importa material mineral de zonas en conflicto, especialmente de África, y que eso no está contribuyendo a que se genere allí más violencia y más guerra. Desde nuestro punto de vista han sido dos asuntos muy interesantes, pero tratados de una forma realmente muy ligera, unas medidas muy superficiales, mucha declaración y pocas cuestiones concretas. Hemos tenido aquí también a Takbar Hadi, que es una activista saharaui que ha venido a denunciar la muerte de su hijo, la muerte de su hijo en los territorios ocupados del Sahara Occidental, a manos de un grupo de colonos que le agredieron, lo malhirieron y luego quedó abandonado. No tuvo apoyo ni de las autoridades, fue detenido incluso, no se le prestó atención médica en el hospital, está desaparecido, las autoridades marroquistas han dicho que lo han enterrado, no dicen dónde, un drama más de esa miseria moral cotidiana que es la ocupación de Sahara por parte de Marrocos. Es el problema internacional abandonado que no se quiere solucionar y en el cual la Unión Europea no se implica. Pero me vais a permitir que, de todo esto vais a encontrar mucha información en los medios de comunicación, me vais a permitir que os hable de una cuestión que está pasando bastante desapercibida y que es muy importante en la Constitución de Europa, en lo que está trabajando la nueva Comisión Europea. Es eso que llaman la Better Regulation, una mejor regulación, una mejor reglamentación de la forma de trabajar en Europa. En principio, las ideas parecen buenas, se está tratando de quitar carga administrativa, de simplificar los trámites, de eliminar burocracia, de eliminar leyes innecesarias, toda esa acusación que siempre pesa sobre la maquinaria burocrática europea, intentar que las cosas vayan mejor. Pero la verdad es que estamos bastante asustados, porque cuando miramos un poquito qué se esconde detrás de esa Better Regulation, que es una prioridad para la Comisión de Juncker, nos damos cuenta de que lo que hay es realmente un intento de desregularizar, de eliminar leyes que ya son importantes, como las normativas europeas, que ya hemos comentado aquí, para buscar la calidad del aire, o la directiva de baja maternal, de la cual hablo en otro vídeo, que también se ha discutido en este plenario. Se trata, por tanto, no tanto de aligerar la carga burocrática, como de quitarle competencias a este Parlamento para elaborar legislación, como de quitarle competencias a la maquinaria europea para ir hacia esa unificación realmente social, legal, de derechos, de deberes que queremos para Europa. Así que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, tenemos que estar muy alerta, porque esa mejor regulación nos parece que es todo lo contrario. Es un intento de que Europa no avance y de que los Estados vuelvan a recuperar la fuerza que tuvieron antes de constituir esta Unión Europea, que tanto nos ha costado. Así que estaremos vigilantes, porque realmente nosotros siempre, desde todos los grupos de Primera Vero Europea, hemos apostado por una Europa mejor, una Europa más consolidada, más fuerte y sobre todo una Europa social, de derechos y una Europa sostenible, que respete también la sostenibilidad de nuestro continente y de nuestro planeta en general. Y bueno, solo me queda desearos a todos los miembros de Primera Vero Europea que estáis inmersos en esta campaña electoral tan intensa, muchísima suerte, el domingo van a cambiar muchas cosas.